Y Que lo que es señores Todo nice Cool Señores la vida da vuelta en el mundo Antes yo era un guerrillero Y el señor presidente un ejecutivo Y ahora el diplomatic Soy yo Y el Mr. President entregado Así mismo Mr. President Estamos con ustedes, lo apoyamos Que vaina es No cogemos cortes Yes Yes A nivel No, así mismo Yo sé Todo bien Ustedes saben En coro En support For my president A nivel No can ¡Sí, Anibel! Anibel, ¿esa es la que hay? ¡Sí! ¡Sí, Anibel! Anibel, Mr. President, resolviendo en protección a todos los Dominicans. Hay que apoyar y hay que hacerle el coro para las que sea, Mr. President. Así mismo, vamos a poner orden. Bien.